Con gran entusiasmo, alumnos de primaria en el Estado de México recibieron la buena noticia de la expansión del programa de becas escolares que Ford México implementará en el país. Estamos enfocados en ayudar a los niños a poder ir más allá, a poder cumplir sus sueños. Y es por eso que estamos lanzando este programa que se llama Ford Impulsando Sueños. Es un programa de becas que tenemos ya en varios países del mundo y hace tiempo estamos trabajando con la fundación Ford en poder lanzarlo en México. Nosotros somos Ford Motor Company de México y los distribuidores Ford México. Conformamos una fundación que ya hace 50 años comenzó a operar en este tema. El foco inicial fue construir escuelas y durante estos años construimos 193 escuelas que están ubicadas a lo largo y a lo ancho de México. Así que la educación siempre ha sido el foco de nuestro esfuerzo filantrópico. El programa que inicia con los alumnos de escuelas Ford del Estado de México pretende continuar cumpliendo los sueños de estudiantes de todo México, potencialmente para extenderse en algún otro estado el siguiente año. Lo que anunciamos hoy es un programa de 100 becas para alumnos de 7 escuelas Ford, que es el foco inicial de este esfuerzo, que son aproximadamente unos 500 niños. Son niños del sexto grado de la escuela primaria, que durante la segunda mitad del año van a competir entre ellos para poder obtener unas, digamos, 100 becas entre esos 500 niños, que les va a permitir a sus padres y a ellos ayudarse a poder completar la escuela secundaria, los tres años de escuela secundaria. La beca, además del apoyo económico durante los tres años, estará acompañada de ayuda psicológica por parte de Fondo Unido, especialistas en el tema, quienes asistirán a los padres para llevar a sus hijos a través de este periodo tan complejo y estresante en la vida. Es indispensable estudiar. Sin estudiar no van a conseguir cumplir sus sueños. Y lo segundo más importante es soñar y perseguir el sueño que es lo que quieren ser en su vida. Sueñen con quien quieren ser, comprometanse con el sueño y hagan todo el esfuerzo para ir adelante. Jim Bella, presidente de la Fundación Ford, asistió al evento, donde entusiasmado mencionó las razones por las que es tan importante para la compañía atender las carencias educativas. Hay dos razones por las que decidimos trabajar aquí en México en este programa. Una es que tenemos una relación muy larga con nuestros negociadores aquí, que han estado apoyando la educación durante 50 años. Están construyendo 200 escuelos y educando 80,000 estudiantes cada día. La segunda razón es que obviamente hay un gran necesidad para este tipo de programa aquí en México. Están toldos que solo 47% de los estudiantes aquí en México que entran a Grammar School, Elementary School, entonces completan a High School. Así que este programa es aimeda a ayudar a los estudiantes a quedarse en la escuela y a graduarse. Entonces, lo que estamos anunciando es un investimiento de $350,000 en un tres año periodo, que nos ayudará a acceder a los estudiantes a los que están aquí hoy, que tienen un oportunidad de obtener un premio, ganar un premio y ganar un premio. Lo que queremos que ellos se enfocenan es lo que es su sueño y lo que es su sueño para vivir ese sueño. Y una de las razones que creemos que educación es tan importante es que es un bloco básico. Si tienes una buena educación, tienes acceso a todas las otras cosas que necesitan ser successfules, con información de Evangelina del Toro y Víctor Barbosa, e imágenes de José Luis Leone, Notimex.